para que entreguemos esto también para ustedes y gracias a los amigos de la compañía del link tenemos algunos videos más y ya les vamos a contar cuál es el veredicto del día de hoy revisemos los videos que nos enviaron con Numeral Locos por Wi-Fi participando por un kit que le permite mejorar la calidad de la señal Wi-Fi que usted tiene en casa veamos los videos que nos llegaron es muy desesperante ver que nuestros videos y que nuestros e-mails se demoren al momento de enviarles una alternativa para solucionar esto es con un amplificador de antena Wi-Fi que nos entrega Tercolín por eso todos estamos locos por... ¡Parece! bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que participaron vamos con otros de los videos que nos enviaron también para recordar un poquito de todo lo que nos estuvieron enviando durante estos días veamos todos estamos locos por Wi-Fi lo que yo haría sería construir un Wi-Fi con alas para así llevarlo a todas partes donde vaya gracias un Wi-Fi con alas para que llegue a todos los lugares pero continuemos con más de lo que nos enviaron durante estos días fueron varios videos y ya vamos a decir cuáles son los ganadores en instantes veamos más videos ¿Esto qué es? ¡Amor! ¡Amor! ¡Ya voy! ¡Estoy en el baño! ¿Qué? ¡Se rió en el baño! ¿Qué haces ahí? Me perdió por el aire ¿Se te perdió el qué? El arete, el arete Eso lo buscan mañana Vamos a dormir Mira la hora que es Bueno pues Vamos Duérmete mi tesoro Duérmete mi sol Duérmete mi sol Duérmete mi sol Todo lo que hay que hacer Porque un Wi-Fi Duérmete mi tesoro Dios mío ¡Qué creatividad! ¡Qué creatividad! Bueno Todo el mundo locos por Wi-Fi Todo el equipo de Huaca estuvo trabajando Debatiendo sobre quiénes eran los ganadores Veamos algunas Tenemos algunas imágenes más ¿verdad? De todos aquellos que participaron con Numerar Locos por Wi-Fi Veamos más Mira a ver Huaca Está viendo cosas bacanas Sí También estoy metiendo aquí ¿Y es? Huaca ¿Qué tono estamos agarrando para qué? Bueno ¿Cuál es el punto de ustedes? Todo el tiempo es metido en ese Wi-Fi Ya tienen tres días de estar lo mismo Y no hace los oficios Los voy a tener que apagar ya No, no, no lo pagues mami No lo pagues No lo pagues Bueno, bueno rápido Hace los oficios Yo lo hago un aseo Yo lo hago un aseo Yo lo hago un aseo Bueno, listo Él le ha dado los placas Bueno, y no los apagamos enseguida Amado Gracias a los amigos de Deling Que la gente está Numeral Locos por Wi-Fi Muchas gracias por participar Por dejar ahí Momento de dar a conocer Quienes son los ganadores Esos son tan solo algunos de los videos Saben que el tiempo en televisión es valioso Veamos uno más Atención Iker, ¿qué estás haciendo? Usted se trabaja con la tienda de mi vecino ¿Y por qué, Iker? Porque yo hago lo que sea por mi Wi-Fi Mejor Mandamos este video a Huaca Y votamos Excelente Ya tenemos los ganadores Atención Luego de un largo debate Por parte de todo nuestro equipo de Huaca Presentamos a los ganadores de esta actividad Numeral Locos por Wi-Fi Recuerde que tendrán un tiempo prudencial Para reclamar su premio Atención Que les escribiremos A través de mensaje directo Para que usted Nos diga Su dirección Su teléfono Todos los datos Ya que participaron ¿Quiénes son los ganadores? Atención Los ganadores del concurso de Deling Arroba Deling L-A Numeral Locos por Wi-Fi Arroba José A-M-T-Z-H-E Martínez Hernández Será Bueno, no sé José Martínez Hernández O Herrera O No sé ¿Sí? Pero él Resulta ganador Ellos hicieron la La de Barrer ¿No? La de La trapeada Y todo el tema Locos por Wi-Fi Muy bien Felicitaciones Muy creativos chicos Muy creativos Felicitaciones Esto hay que destacarlo Y seguir apoyándolo Y agarra Gana también Arroba Samurai1979 Samurai1979 Asumo que es la fecha De su nacimiento Felicitaciones a los ganadores Gracias por participar Vienen más actividades Así que muy pendientes Y así cumplimos con Nuestra audiencia Que participó A través de Numeral Locos por Wi-Fi En esta actividad De The Link Durante esta semana Señores Tenemos